Música ¿Se han dado cuenta que a veces los padres se pulen comprando juguetes carísimos y el niño se distrae más con la caja? ¿Está bien? Porque para el papá la caja es un objeto sin valor en cambio para el niño puede ser una casita puede ser un túnel puede ser una fortaleza puede ser, no sé, mil cosas En algún momento de la vida empezamos a perder esa capacidad para encontrar la belleza de lo que pueden ser las cosas y nos limitamos a mirar lo que son la siguiente comilla Los niños tienen en cambio esa capacidad de imaginarse y tratar de darle mayor amplitud a lo que pueden ser las cosas Si uno le da a un niño un clip de pronto el clip puede convertirse en un avioncito puede convertirse en toda una serie de cuestiones en cambio para una persona adulta el clip es solamente un clip Los niños y los extranjeros tienen esa habilidad Ocurre con cierta frecuencia que uno ve a un turista y el turista camina maravillado mirando todas y cada una de esas cosas que nosotros miramos todos los días con cara de aburrido ¿Sí? Nosotros nos limitamos a decir bueno, sí, así está y así ah, mira, está sucio ¿Sí? ¿Cuándo es que perdemos esa capacidad? ¿Y por qué no empezar a pensar en términos de qué es lo que las cosas pueden ser? ¿Sí? ¿Por qué limitarnos? Hoy día les voy a contar la historia de un hombre que no se limitó a ver las cosas como son y de todo un grupo que se unió a esa visión para convertir esta iniciativa en algo mucho más grande y gracias a ella 500 chicos de aquí, de Lima, Perú y otros tantos en cuatro países de Latinoamérica pudieron acabar su carrera universitaria y sacar a su familia adelante convertirse en motores de cambio para su familia y para su sociedad pero esa historia no es solo mía es una historia que quisiera poder contar desde la perspectiva de él solo me puedo imaginar lo que él pensaba así que voy a aprovechar que estuve desde el principio para contarla desde mi punto de vista ¿Cómo empezar? Antes de empezar les voy a contar un pequeño cuento todos los años a determinada altura las tortuguitas llegan a las playas hacen un huequito y empiezan a poner sus huevitos los tapan, pasa un tiempo y una vez que ha pasado el tiempo necesario los huevitos se abren empiezan a salir las tortuguitas las tortuguitas empiezan a buscar su camino al mar pero no todas llegan algunas se voltean por las rugosidades de la playa por las olas se voltean y empiezan a tratar de regresar a su posición pero no lo logran los pescadores de la zona ven ese espectáculo todos los años igualito y dicen bueno, así es el mundo así son las cosas, así es la vida un día vino un señor que vio lo que estaba ocurriendo ese señor era extranjero y bajó y empezó a coger las tortuguitas y empezó a tirarlas al agua y los pescadores también dijeron gringo, ¿qué estás haciendo? ¿acaso crees que la vas a salvar a todas? la playa está llenecita, mira y el señor cogió una más de la arena y dijo, no sé si a todas pero esta que está aquí esta que tengo en la mano esta no se va a morir y le lanzó al mar a los cinco minutos habían niños que ya estaban ayudando a voltear las tortuguitas y a los quince minutos los mismos pescadores que se habían estado riendo estaban ya contribuyendo también y no había necesidad de voltearlas no había necesidad de llevarlas literalmente hasta el agua bastaba ponerles un punto de apoyo bastaba darles una empujadita y las tortuguitas volvían a su posición y rapidito llegaban al mar solita a veces se necesita simplemente un punto de apoyo y una vez que uno tiene este punto de apoyo se percibe como un milagro yo lo sé porque alguna vez yo fui como una de esas tortuguitas ese soy yo hace quince años y como cuarenta kilos es el año de 1995 yo estaba en el séptimo ciclo en la universidad de Lima y lamentablemente ese ciclo a pesar de todos mis esfuerzos tuve que dejar la universidad tenía una deuda de dos mil soles que eran como dos mil dólares y a pesar de que en efecto trabajaba al mismo tiempo que estudiaba a pesar de que tenía buenas notas a pesar de todos mis esfuerzos simplemente tuve que dejar la universidad parece un poco ridículo a estas alturas a estas alturas me imagino de pronto cuán sencillo puede ser en efecto finalmente resolver una deuda de dos mil soles pero si lo piensan bien en este momento hay miles de chicos miles que por una deuda no pueden continuar la universidad y es más hay muchísimos más que ni siquiera pueden soñar con ir a la universidad a pesar de que tienen talento a pesar de que tienen capacidad porque simplemente no existen las condiciones para que ellos puedan estudiar ¿sí? y en efecto llegó un señor extranjero que me dio esa empujadita que se necesitaba para que yo pueda continuar y llegar al mar el señor que me ayudó se llama Ernst Keller es un hombre de negocios suizos que en 1995 decidió dar cinco becas a cinco chicos de la universidad de Lima por un ciclo piloteando lo que podría lo que podría ser una iniciativa a ver qué pasaba entre esos cinco chicos estaba yo y para nosotros en efecto esa beca de un ciclo era un milagro imagina lo que puede significar para alguien que venga una persona que no te conoce del extranjero y que de pronto te diga yo confío en ti yo confío en que tú tienes talento yo confío en que tú tienes espíritu de superación yo confío en que tú puedes hacer las cosas y que en efecto te apoye cuando incluso tu familia te ha dicho ¿sabes qué hijito? la situación está muy difícil lo único que podemos hacer es aceptar la realidad deja de soñar deja de soñar con que vas a terminar la universidad deja de olvídate de eso ¿se imaginan lo que puede significar que alguien que tú no conoces de pronto te apoye? es un milagro para nosotros y agradecidos le hicimos un video donde le contábamos cómo era nuestro esfuerzo antes de de recibir la beca personalmente me recuerdo que le conté que me amanecía estudiando que trabajaba que a veces por toda comida del día comía un paquete de charada de maní de 50 céntimos fiado con el señor que vendía del otro lado de la reja de la universidad me acuerdo que le conté que no tenía para las separatas y que en efecto estudiaba con las separatas de mis amigos media hora antes del examen me acuerdo que le conté que no dormía algunas noches porque me quedaba en la casa de un amigo haciendo las cosas mis tareas en su computadora ese tipo de cosas eran las cosas que yo tenía que hacer para poder permanecer en la universidad sacar esas esas notas que me permitían permanecer y seguir seguir adelante y no quebrar mi sueño la decana de la la decana de la universidad la llevó a Suiza y lo vieron juntos y dice que el señor Keller vio el video y lloró lloró porque hasta ese momento él nos conocía por nombre por notas por lo que salía en un informe él es economista era un hombre de números y de pronto al ver el video se involucró finalmente en cierto volumen de sentimientos y se dio cuenta que éramos gente con empuje con deseos de superación y que necesitábamos de verdad una oportunidad y la beca que era una beca de un ciclo se convirtió en una beca hasta que termináramos la carrera y de pronto engancharon con otro grupo más y otro grupo más y de pronto sumaron a la católica y a Texup y de pronto la cosa creció inmensamente pero la elección más grande llegó en el año 2000 antes de pasar a mejor vida el señor Keller nos pidió que convirtiéramos esta beca en un crédito reembolsable es decir que a partir de que el chico termina de estudiar la carrera tiene seis meses para acomodarse en el mercado laboral y a partir de ahí empezar a pagar de acuerdo a un cronograma que él mismo pueda poner y digamos a su propio ritmo no hay digamos una cuota específica cada quien ve como puede porque en efecto cada familia tiene su volumen de necesidades embalsadas y ante esa circunstancia rápidamente se pensó en avales en documentos notariales en toda una serie de procedimientos legales ¿no? el señor Keller dijo no, no, no a mí me basta un compromiso de honor y es así como me encomendaron escribir el compromiso de honor son seis párrafos donde se establece que nos comprometemos a hacer una cadena fuerte a hacer eslabones indestructibles en esta cadena a trabajar duro para merecer lo que tenemos esto que hemos recibido este beneficio y lo que va a venir en el futuro a mantenernos unidos y a trabajar como hermanos para hacer de este país un país diferente un país donde la desconfianza ya no sea la moneda de intercambio en todas las relaciones sino que por el contrario nos vinculemos de tal modo de un modo familiar de un modo fraternal y a partir de eso podamos desarrollar otras cosas en una filosofía a partir de la cual ya la gente no lucha la una con la otra por recursos escasos sino que trabajando juntos podamos hacer diferentes tipos de cosas y es así que nos hemos desarrollado que nos hemos formado como un grupo y que en este momento existe una fundación que le ha brindado becas ya a más de 500 chicos y fíjense cómo funciona el tema de la colaboración una idea un sueño y la gente se junta alrededor y contribuye y todos juntos empujamos y es así que tenemos una estructura que es familiar tenemos una madre tenemos tres figuras paternas tenemos un grupo de hermanos mayores y un grupo de hermanos menores los hermanos mayores son en efecto los egresados los hermanos menores son los que están estudiando y en algún momento uno pasa a ser hermano mayor y uno sabe que cuando uno devuelve ese dinero no va a regresar a una cuenta en Suiza donde alguien que ya tiene bastante dinero en efecto lo va a recuperar sino que regresa a la madre y esa madre como en cualquier familia lo va a redistribuir de regreso a los hermanos menores para que otro más pueda estudiar ¿sí? en el mismo día de la entrevista se les dice hoy día alguien está devolviendo está haciendo el esfuerzo de devolver a un ritmo para que tú puedas estudiar ahora a ti te toca levantar tus notas estudiar fuerte prepararte bien salir al mercado laboral digamos lo mejor posible colocarte y eventualmente devolver para que alguien más pueda y que la cadena no se rompa y es como si hubiéramos inventado la máquina del tiempo uno conoce a uno de estos chicos en estas reuniones que hacemos donde nos articulamos donde nos 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 encontramos como hermanos y de pronto por ejemplo alguien que ya es egresado a la carrera en ingeniería industrial por decir conoce a un chico de sexto ciclo de la misma carrera y de pronto es tu hermanito menor de pronto es como como si tú te reencontraras contigo mismo y vinieras y dijeras ¿sabes qué? yo te voy a ayudar a ti a acabar la universidad como si uno hablara con una versión más joven de uno mismo ¿sí? y ese nivel de relación es el que tenemos hermanos entonces bajo esa lógica hemos formado un grupo que se llama BG donde nos apoyamos mutuamente un chico tiene un curso que es uno de estos cursos viqueros que son difíciles que el profesor es jalador tiene su hermano y ya pasó ese curso y lo puede apoyar hay un chico que necesita una primera práctica o un primer puesto laboral hay un hermano que ya está colocado en el mercado laboral que está en una empresa importante incluso en transnacional que pronto puede facilitar una oportunidad hay un puesto libre en una de las empresas en las que estamos ok en el primer sitio donde se busca es en ABG porque todos hemos pasado por la misma entrevista todos tenemos el nivel de excelencia académica todos somos esforzados tenemos voluntad de sacrificio todos somos gente a uno y uno sabe que uno no puede dejar mal a su hermano mayor así que trabaja y hace el mejor esfuerzo entonces eso ese es el primer nivel es como una red de contactos pero como lo que hemos recibido no es simplemente un dinero en frío es un cheque que no hemos recibido también un set de valores a partir de los cuales nos queremos mantener vinculados es que hemos formado también hacemos actividades de proyección social y apoyamos una casa hogar en Cañete que se llama casa hogar de Santana donde hay 25 niñas que han sido abandonadas por sus padres de acuerdo a la época del año recolectamos dinero para llevarles víveres útiles escolares regalos en navidad zapatos uniformes absolutamente todo lo que necesitan para vivir un poquito mejor y para tener una oportunidad de estudiar adecuadamente para que ellas mismas tengan las herramientas para que en el futuro puedan defenderse mejor en la vida y todo con mucho cariño porque lo que más necesitan es cariño las imágenes que pueden ver aquí son apenas un reflejo de lo que ocurre entre nosotros el día que tú te das cuenta que estás contando los días y las horas para el día del viaje cuando te das cuenta que te estás amaneciendo para poder tener tu domingo libre el día que te das cuenta que estás soñando con ellas que les estás enseñando a nadar cosas por el estilo ese día te das cuenta que no son simplemente un proyecto el que pueda pensar que esto es un proyecto se ha perdido la mitad de la película no son nuestras hermanitas menores del mismo modo que nosotros somos hermanos entre nosotros ellas son nuestras hermanitas y nosotros les leemos les ayudamos con matemáticas con inglés les enseñamos les leemos cuentos les estimulamos a que lean a que mejoren a que tengan niveles de excelencia que sean las mejores del salón porque es la educación lo que nos hace diferentes cuando alguien te ha dado una oportunidad ¿cómo no contribuir a que alguien más tenga una oportunidad? cuando alguien ha depositado fe en ti ¿cómo no dar de regreso eso? nosotros estamos haciendo este esfuerzo no solamente por los objetos que están ahí no solamente por regalar cosas sino por demostrar que existe otro camino que es el camino que enseñó el señor Keller que ese camino a partir de la que a partir de la colaboración permite lograr cosas distintas permite que el mundo se vea diferente y es que es eso simplemente un tema de percepción el mundo no es agresivo nosotros jugamos agresivamente si nosotros jugamos bajo la lógica de la colaboración podemos ser más humanos ¿sí? por eso yo hoy día les pido que sueñen que sueñen y que compartan sus sueños un sueño guardado en un cajón se llena de polvo y se olvida un sueño compartido es el inicio de una nueva realidad bajen a la playa escojan a su tortuguita puede parecer poco pero para la tortuguita es un mundo de diferencias y nosotros somos la prueba viviente de que ese esfuerzo no cae en saco roto muchísimas gracias aplausos aplausos